Confirmado señores, el mismo Diego Pesqueira confirmó de que todavía no pueden señalar a nadie, están en investigación, Diego Pesqueira dejó claro que tienen más de 10 detenidos indigentes, pero que todavía no pueden señalar como circuló en las redes sociales la fotografía de este señor, como se lo dije también en videos anteriores, esto comenzó a circular esta fotografía inmediatamente, comenzaron la prensa a adjudicárselo como que este fue el presunto indigente que lanzó esa piedra. Pero Diego Pesqueira negó todo rotundamente, tienen más de 10 detenidos y todavía no se puede señalar a nadie, porque ellos no saben, no pueden hablar sin pruebas, no se sabe si fue este señor señores, que muchas personas lo dudan, pero Diego Pesqueira lo dejó claro aquí, mira esto. Este lunes la Policía Nacional salió tras su rastro encontrando varios ciudadanos con esta misma condición de salud, ya hay varios detenidos. Por el momento no podemos señalar a nadie, porque nosotros tenemos que hablar con evidencias claras, precisas e irreputables. Lo ocurrido activó las redes sociales, es que empezaron a circular sucesos de este tipo ocurridos en distintos lugares. Es una modalidad nueva, el caso de los autobuses lo viven apedrando en la calle, para que el autobús tenga que parar, se vendrán los atracadores y atracarlos. Hay un estado generalizado de temor, de inseguridad, porque parecerá que fue algo completamente al azar. Hoy estamos con esta experiencia negativa, también sabiendo que tampoco tenemos seguridad en el tránsito, ya tú no tienes paz en tu casa desde hace un par de años, desde que ellos empezaron. Y hoy tampoco tenemos seguridad para transitar en la calle. Pero señores, me hacen llegar esta fotografía, donde usted ve aquí una persona con un peñón similar a lo que lamentablemente le lanzaron al joven. Miren como este catado cerca de la zona, o sea que están acostumbrados a hacer esto, señores. Y al parecer sí son indigentes, pero no es un solo cuando vienen a ver. Porque me mandaron esta fotografía, donde catan a uno con un blow en la mano también, con este pedazo de concreto. Entonces deben de limpiar la zona 27 de febrero, sacar a todos los indigentes de la zona. Porque por lo que veo, esto va para largo, señores. Por eso digo que la policía, lamentablemente, está en jaque mate. Porque ¿para dónde van a llevar a todos esos indigentes? ¿Para dónde lo van a llevar? Si no hay 28, no hay nada, señores. Deben de abrir nuevamente varios hospitales psiquiátricos para poder internar a todos estos indigentes que andan circulando en las calles principales. Mira como la 27 está lleno, señores de indigentes, lamentablemente, circulando. Mira como fotografiaron a este ahí, con un pedazo de concreto en la mano también. Pero díganme ustedes, ¿para dónde lo van a llevar si lo agarran? ¿Para dónde? No lo pueden tener detenido ahí, en una cárcel. Ellos tienen que ser internados en un hospital psiquiátrico, lamentablemente, que no hay, no hay. Y que había la 28, lo cerraron hace más de cinco años. Entonces, por eso es que siempre digo que estamos en jaque mate, señores. Por otro lado, familiares del joven piden a las autoridades apresar al autor del hecho y castigarlo ejemplarmente. Esperamos que se haga justicia, que encuentren al responsable y que no lo suelten, que lo aprecen y que le den castigo que se merecen. Fue el pedido de Claribel Cabrera, madre del ingeniero Joel Rafael Cabrera Espino. Dijo que su hijo, a quien definió como un trabajador incansable, se dirigía hacia su hogar en el Café de Herrera, tras concluir un compartir con compañeros de la empresa de telecomunicaciones para lo que elaboraba en Santo Domingo Este. Da pena, señores, porque según el padre del joven, la familia se enteró del hecho por las redes sociales. Dice el padre del joven que en ningún momento ningún policía lo llamaron para alertarlo de lo que había sucedido con su hijo. Sino que en las redes sociales fue que ellos se dieron cuenta de lo que sucedió. Luego se fueron hacia el Inasif y tuvieron una situación en el Inasif. Tardaron mucho para entregar el cuerpo del joven y eso lo molestó aún más porque no podían verlo ni siquiera, señores. Es lamentable lo que está sucediendo en esta familia. Vamos a escuchar un poco al padre del joven donde lo relata todo. Las redes sociales, porque ningún policía me llamó ni nada, nunca. Lo que sí yo lo que quiero es ver cómo se agiliza este proceso de Inasif, que está muy descontrolado. Yo estoy desde ayer en la mañana, aquí todavía no he visto el cuerpo, no lo han entregado todavía. Y eso no se siente impotente con eso aquí. Y apenas mi hijo acababa de cumplir 29 años, el mes pasado. Era trabajador, fiel en todo. La mano derecha, se nos fue la mano derecha de la familia Cabrera Espino. Estaba dispuesto a todo, que lo llamaran a la hora que sea. No tenía hora para trabajar. Él salía a las 7 de la mañana a trabajar y era hasta las 4. Y volvían y lo llamaban de la compañía que estaba de turno y él se iba, no regresaba a la casa. Bueno, los restos del joven Joel serán sepultados este martes. Paz a su resto. Señores, dejen sus comentarios aquí debajo. Todavía la policía sigue investigando. Sigue investigando para poder confirmar cuál fue realmente el indigente que lanzó ese pedazo de concreto tan grande. Porque nadie se cree que ese señor que ustedes ven ahí fue el responsable de eso. Por más que quieran decir y que los locos son los que más fuerza tienen, ¿no, mi hermano? Es un pedazo muy responsable, un pedazo de concreto muy responsable. Para que cualquier persona y más con esa edad que tenga ese señor pueda primero subirlo al puente peatonal y luego de qué lanzarlo. Eso hay que investigarlo bien. Por eso fue que Diego Pesqueira habló de esta manera. Así que nada, dejen sus comentarios, dale like, comparte, suscríbete a este canal de YouTube. Espero que esto no se quede impune, que le den seguimiento a todo esto y que logren dar con el paradero del responsable y sacarlo de la avenida. Miren cómo esta fotografía capturaron a este, pero no se sabe la fecha exacta de cuándo fue que este indigente lo captaron con un pedazo de concreto en la mano. No se sabe, no lo puedo confirmar, pero ahí se ve que son indigentes que lo están haciendo y que no es la primera vez que sucede. Para que sepan, vamos allá.